Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Yo quiero bailar con ella y te la volveré Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Dos y cuenta de José Lito Dame tu mujer José Dime cuando me la darás Dame tu mujer José Dime cuando me la darás Eres un hombre sin vergüenza Dime la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Dime la tienes que pagar Ay José Lito no llores Por esa morena hermosa Ay José Lito no llores Por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay José Lito Quiero a esa muchacha Mamá porque tiene La vida muy risueña Ay José Lito Quiero a esa muchacha Mamá porque tiene La vida muy risueña Dale Cuando yo llegué del valle José a su casa José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalle Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalle Y sin pensar en más detalle Su mujer de mí se enamoró Ay José Lito recuerda El dinero que te di Ay José Lito recuerda El dinero que te di Quien pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Quien pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Ay José Lito Quiero a esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risueña Ay José Lito Quiero a esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risueña Mira Toñito Quiero a esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy risueña Atiéndeme carlito Quiero a esa muchacha Amor porque tiene la vida que te sueña Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca a disolver Que eso era para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más antes que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor, dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca a disolver Que eso era para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más antes que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor, dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que ya aprendí, que ya aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que ya aprendí, que ya aprendí Me gusta, me gusta y te gusta, nos gusta el ron de vinola Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta Me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Oye no morena Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Solo un cigarro, mi alma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, mi alma me acompaña Porque me enseña a esperar Si esta noche, me quita el sueño Si este día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¡Sandra Villana! Dime que has hecho Con mi cariño, que como un niño Busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si esta noche, me quita el sueño Si este día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar Música 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 ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? Como me compongo yo en el de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo, me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo, me duele el alma Anda, con el sabor de siempre Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Ay, cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma ¡Gracias! Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver en mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver en mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Oígame compadre, María Teresa ya tiene ganas De bailar, de bailar hombre ¡Viva! ¡Los cincuenta! ¡Demos el hilo! María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta, empieza a revolver María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta, empieza a revolver Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que ciclón pago a gachar Con don Virgilio el pecoso, que goloso pa' rumbear María Teresa baila, merengue apambichao También baila guaracha, pandango y currulao María Teresa baila, merengue apambichao También baila guaracha, pandango y currulao Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que ciclón pago a gachar Con don Virgilio el pecoso, que goloso pa' rumbear Esa mujer tiene candela Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un seque, en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un seque, en medio del salón Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que ciclón pago a gachar Con don Virgilio el pecoso, que goloso pa' rumbear Con el negrito Mendoza, que ciclón pago a gachar Sentí una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Largo camino yo recorrí, pensando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir ¡Oh! Música Sentí una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Largo camino yo recorrí, pensando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir ¡Fajito! Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Lloró mi corazón, de dolor Lloró mi corazón, de dolor Lloró mi corazón, dejo serbila Lloró mi corazón, de dolor Queda con esa araña compadre Lloró mi corazón, deieuываем Lloró mi corazón, de dolor Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracharaña atrevida, ayer asustó amarilla Eso, cógela Agua que me quemo Esa araña inteligente, esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir, de pronto la veo subir Haciendo muestra a la gente Esa araña inteligente, esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir, de pronto la veo subir Haciendo muestra a la gente La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracharaña atrevida, ayer asustó amarilla La araña te va a morder, sujetala por sus vidas Ayer asustó amarilla La araña te va a morder, sujetala por los pies Después de los pies El carácter Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Cumbia! Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción La mujer es una interesada, se van con los ricos, siempre les resulta la haza Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta la haza Las mujeres a mi no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta la haza Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Y este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí. Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Ay, si se le afloja la boca se le aprieta el diapasón Las mujeres en el amor se parecen al acordeón Ay, si se le afloja la boca se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mí, desde lejos no conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos no conocí Y este verso no es pa' mí, desde lejos no conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos no conocí Eso, mujeres Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí, desde lejos no conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos no conocí Y este verso no es pa' mí, desde lejos no conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos no conocí Y este verso no es pa' mí, desde lejos no conocí Cuando leas esta carta, estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas, alumbrarán mi camino Lloraré como un niño, porque perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Sigue la parranda con el buen palito Aunque no haya plata tomémonos un traguito Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque ando, porque ando por la barreada Y mi morena, mi morena no me quiere Oye mi caramba yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo male No tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque ando, porque ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere Oye mi caramba yo me voy pa' Cartagena Yo no tengo padre, yo no tengo male No tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huerfanito Ay porque ando, porque ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere Oye mi caramba yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos quien me quiera No tengo dinero mucho menos quien me quiera Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujerecita buena Pero como tú no hay, mujerecita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, mujerecita buena Ah, mujerecita buena Dori y Vladimir Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay, mujerecita buena Pero como tú no hay, mujerecita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, mujerecita buena Mujerecita buena Mujerecita buena Mujerecita buena La boca de mi niña Que rica sabe a piña Chuparla me gustó La piña madura Súbete a congela La piña madura Súbete a congela El guarapo espeso Pa' la chienaguera El guarapo espeso Pa' la chienaguera El guarapo espeso Pa' la chienaguera Música Y yo no tomo caña Que la tumba el viento Con su movimiento Cuba La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guarapo espeso, a la cienaguera 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 Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiero estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiero estar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiero estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiero estar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Hernán Y Jairo los amo Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quiero estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de amor que no le quiero estar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Oye, compadre Esta va por ti Te tapa esa botella Y armemos la parranda Echa en un trago, compadre Este es un bonito cantar Un bonito cantar Que le di con un amigo Porque lo quiero entusiasmar Lo quiero entusiasmar Pa' que beba conmigo No es que lo quiera destacar Lo quiera destacar Como algún buen tesoro Es que para bien parrandear Yo no encuentro otro igual Que a mi compadre Leodoro Oye, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, compadre Tengo aquí media botella de roma Vamos al corruñado Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, que a mi compadre Leodoro A mi compadre Leodoro Lo vengo a sosacar Le digo Que no se me haga el toro Que no se me haga el toro Ni se vaya a esquivar Oye, que con buena estimación Con buena estimación Le dedico este canto Quiero Que no se me haga el toro Que no se me haga el toro Compadre Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compadre Leodoro La rumba va a empezar Oye, compadre Vamos a rumbiar Compadre Leodoro La cumbia va a empezar La cumbia va a empezar Porque te fuiste vida mía, sin decirme adiós Porque te fuiste vida mía, sin decirme adiós Que tristeza has dejado en mi alma, y dolor en mi corazón Que tristeza has dejado en mi alma, y dolor en mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero, porque me has hecho sufrir Si sabes bien que yo te quiero, porque me has hecho sufrir Vuelve a mí porque te quiero, sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero, sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste en vida mía? Sin decirme adiós, porque te fuiste vida mía Sin decirme adiós, que tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón ¿Qué tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes ¡Gracias! Los galanes son catorce Sacando a la Capullón A la niña de Josefa Yo le rompo su pañuelón Los galanes son catorce Sacando a la Capullón A la niña de Josefa Yo le rompo su pañuelón Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre, capuchón, que te coge los galanes Las muchachas en Galapagos viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda, pero la barriga vacía Las muchachas en Galapagos viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda, pero la barriga vacía Corre, corre, capuchón, que te cogen los galanes 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 Vamos a hacer una recogida, compadre Pantaleón y al compadre Pompeyo Vamos a hacer una recogida de toditos los gorreros Para rear a Pantaleón que se lo coma el golero Vamos a hacer una recogida de toditos los gorreros Para rear a Pantaleón que se lo coma el golero Como todo capuchón Que te coge los galanes Corre, corre Capuchón Que te coge los galanes Corre, corre Capuchón Que te coge los galanes Corre, corre Capuchón Que te coge los galanes Un aire de contestar Te quiere estar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Tampoco te das cuenta Con quien estás Juegas tanto con la gente Que tristeza que me da Me estoy volviendo loco Cerrar el silencio Para olvidar de decir Música 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 Un aire de contestar Te quiere estar Tienes ganas de arrancarte Tienes ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Música Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando Yo te diré Que soy ajeno Si me sigues molestando Yo te diré Que soy ajeno ¡Juba! Música La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey Que lo llaman la esperanza La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey Que lo llaman la esperanza Esa niña está buscando Cuchillo Pa' su garganta Esa niña está buscando Cuchillo Pa' su garganta De Ciénaga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta De Ciénaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido De Ciénaga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta De Ciénaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia, pero no lo he conseguido Enamorado de Claudia, pero no lo he conseguido Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia, me voy a tomar un veneno Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia Por el amor de Claudia, me voy a tomar un veneno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno ¡Anda! ¡Y me vuelvo a la purísima! La vida me ha enseñado a beber amarguras Y el destino me ha dado copas de amarga y hiel La soledad me ha dicho que el dolor de una herida Inmensamente duele si lo causa una infiel La vida me ha enseñado a beber amarguras Y el destino me ha dado copas de amarga y hiel La soledad me ha dicho que el dolor de una herida Inmensamente duele si lo causa una infiel Todo se acaba cuando se aleja un amor querido Todo termina si la esperanza muere también Amor y llanto tiene mi pecho porque te fuiste Y mi alma triste recuerda tu desde Adiós mi vida recuerda mucho que te he querido Que mientras viva será muy tuyo todo mi ser Y si la muerte cierra mis ojos dulce bien mío Amor y llanto te dejaré cruel mujer Todo se acaba cuando se aleja un amor querido Todo termina si la esperanza muere también Amor y llanto tiene mi pecho porque te fuiste Y mi alma triste recuerda tu desde Adiós mi vida recuerda mucho que te he querido Que mientras viva será muy tuyo todo mi ser Y si la muerte cierra mis ojos dulce bien mío Amor y llanto te dejaré cruel mujer Arturo Murillo y Libardo Bueno Adiós mi vida recuerda mucho que te he querido Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el garrobo Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el garrobo Ay que dolor tan grande para esa madre Ese fue el destino para todos Que dolor tan grande para esa madre Ese fue el destino para todos Ay ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue para el paraíso Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l paraíso Ay, qué olor tan grande pa' esa madre Ese fue el destino que Dios quiso Qué olor tan grande pa' esa madre Ese fue el destino que Dios quiso Llora la comadre Ay, qué olor tan grande pa' esa madre Dile que se voló a la llora Que se voló a la llora Ay, qué olor tan grande pa' esa madre Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Cartagena Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Cartagena Ay, qué olor tan grande pa' esa madre Al saber que es triste y es ajena Qué olor tan grande pa' esa madre Al saber que es triste y es ajena Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Barranquilla Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Barranquilla Ay, qué dolor tan grande pa' esa madre Qué manchó el honor de la familia Qué dolor tan grande pa' esa madre Qué manchó el honor de la familia A ver tu comadre La muchachita se fue pa' Barranquilla Sin importarle nada el honor de la familia Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Lorihueca Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa' Lorihueca Ay, qué valor tan grande pa' esa madre Al saber que su hija queda tuerta Qué dolor tan grande pa' esa madre Al saber que su hija queda tuerta Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá Y mi canto no hayan viejos de amor Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inojos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Si has habido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si has habido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tu Si has habido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tu Si has habido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tu ¡Que viva la parranda! ¡Que viva! ¡Que viva la novia de mi compadre José Lito que está tan buena! ¡Que viva! La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana ¡Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana! ¡Primera noche de enero yo me felicite bien! Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Sápalo ¡Anda!